Las fuentes de calor en los hogares deben cumplir una serie de requisitos para que sean seguras. Solo así se pueden evitar accidentes que podrían resultar fatales. Es invierno y muchos hogares optan por usar como calefacción métodos de combustión, lo que exige que tomemos medidas de seguridad. Todos los que estén basados en combustión, como copas de cisco, chimeneas, etc., tienen el problema que pueden generar monóxido de carbono. Un gas que es tóxico y que no podemos detectarlo por los sentidos. Los síntomas son mareo, debilidad... El consejo número uno sería no utilizarlo, utilizarlo lo menos posible y que las habitaciones donde estuviesen esos elementos que siempre estuvieran bien ventiladas, aunque puede resultar un contrasentido. El aire acondicionado con bomba de calor es la opción más eficiente, pero la más cara. Si optamos por el pequeño electrodoméstico... La que más me gusta es el emisor térmico. Hace efecto chimenea, por lo tanto te hace una recirculación del aire. Es rápido para calentar también una habitación. Y el consumo está por un 50% por debajo de un radiador de aceite. Debemos evitar las resistencias incandescentes ya que pueden prender el material que entre en contacto con ellas.